Del famoso poeta colombiano nacido en Bogotá y reconocido en especial por sus poesías infantiles tenemos este precioso poema que se titula Noche de Diciembre. Noche como este contemplada solas no la puede sufrir mi corazón, da un dolor de hermosura irresistible, un miedo profundísimo de Dios. Ven a partir conmigo lo que siento, esto que abrumador desborda en mí. Ven a hacerme finito lo infinito y a encarnar el angélico festivo. Mira ese cielo, es demasiado cielo para el ojo de insecto de un mortal. Reflejame en tus ojos un fragmento que yo alcance a medir y a sondear, un cielo que responda a mi delirio sin hacerme sentir mi pequeñez, un cielo mío que me esté mirando y que tan solo a mí mirando esté. Esas estrellas ahí brillan tan lejos, con tus pupilas tráemelas aquí, donde yo pueda en mi avidez tocarlas y apurar su seráfico elixir. Hay un silencio en esta inmensa noche que no es silencio, es místico disfraz de un concierto inmortal, por escucharlo mudo como la muerte la orbesta. Déjame oírlo, enamorado mío, al través de tu ardiente corazón. Solo el amor transporta a nuestro mundo las notas de la música de Dios. Él es la clave de la ciencia eterna, la invisible cadena creatriz, que une al hombre con Dios y con sus obras, y a Adán a Cristo, y el principio al fin. De aquel hervor de luz está manando el rocío del alma, ebrio de amor, y de delicia tiembla el firmamento, inunda al creador la creación. Sí, el creador, cuya grandeza misma es la que nos impide verlo aquí, pero que, como atmósfera de gracia, se hace entre tanto por doquier sentir. Déjame unir mis labios a tus labios, une a tu corazón mi corazón. Doblemos nuestro ser para que alcance a recoger la bendición de Dios. Todo, la gota como el orbe, cabe en su grandeza y su bondad. Tal vez pensó en nosotros cuando abrió esta noche, como a las turbas, su palación rey. Danza gloriosa de almas y de estrellas, banquete de inmortales, y pues ya, por su largueza en él nos encontramos, de amor y vida en el cenit fugaz. Ven a partir conmigo lo que siento, esto que abrumador desborda en mí. Ven a hacerme infinito lo infinito, y a encarnar el angélico festín. ¿Qué perdió Adán perdiendo el paraíso, si ese azul firmamento le quedó? Y una mujer compendio de natura, donde saborear la obra de Dios. Tú y Dios me disputáis en este instante. Fúndanse nuestras almas, y en audaz rapto de adoración, volemos juntos de nuestro amor al santo manantial. Te abrazaré, como la tierra al cielo, en consorcio sagrado. Oirás de mí lo que oídos mortales nunca oyeron, lo que habla el serafín al serafín. Y entonces esta angustia de hermosura, este miedo de Dios que al hombre da, el sentirlo tan cerca, tendrá un nombre eterno entre los dos. Felicidad.